La coordinadora de servicios educativos en la laguna de Coahuila, Florrentería, dio a conocer que la semana pasada tomaron conocimiento de un adolescente de 13 años que perdió la vida tras ingerir un medicamento en Torreón. Mi compañero Kirch Castillo nos tiene la información completa. Kirch, adelante. Muy buenas tardes, Ruta, saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarte la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas, la falta de comunicación entre padres e hijos puede ser un factor que pudiera llegar a influir entre los adolescentes en su bienestar físico y también anímico, así como en su propia seguridad. Pues el no contar con la confianza y el uso también de las redes sociales pueden llegar a detonar en una situación como la que desafortunadamente dio a conocer Florrentería, la coordinadora de servicios educativos en la región laguna de Coahuila, quien informó que la semana pasada desafortunadamente tomaron conocimiento de una estudiante de secundaria que perdió la vida, Ruth, tras ingestarse de medicamentos que por desgracia le producieron el fallecimiento y que se pueden encontrar también en el hogar. Es por estos motivos que la coordinadora hizo un llamado atento para estrechar la comunicación entre padres e hijos a fin de evitar que puedan repetirse una situación similar donde además los retos que se ponen o están de moda a través de redes sociales pueden llegar a resultar contraproducentes al no medir las dimensiones del peligro, Ruth, y también no ser capaces los jóvenes de procesar la cantidad de información que reciben a través de las redes sociales. ¿Pero qué te parece si escuchamos sus reacciones? Tristemente vemos que utilizamos rápidamente el celular como para que entretente, no me molestes, ahí lo veo quieto, lo veo que no habla, lo veo que me permite hacer mis actividades y pienso que todo está bien. No, creo que también nosotros debemos de dedicar ese tiempo a ver juntos con ellos lo que les interesa, lo que están buscando en el Internet. Tuvimos una situación muy lamentable la semana pasada, creo que es importante que estemos muy al pendiente de todo, como lo he dicho, en las familias. Tenemos que estrechar la comunicación con nuestros hijos, ellos son adolescentes, te hablo del nivel de educación básica que a nosotros nos corresponde estar muy al pendiente, ¿verdad? Bueno, pasó una situación muy lamentable, una niña, bueno, pues una alumna tomó un medicamento y bueno, pues no, hasta donde yo sé, ese medicamento no es controlado, pero bueno, creo que el hecho de comentarlo es no para estigmatizar ningún tipo de situación, sino para prevenir. ¿Qué le pasó a la niña? No es tan... la niña desafortunadamente falleció, no en la escuela, dejó de asistir, pero bueno, sí es importante que estemos 13, 14 años. Ruta, ahí está la información, sabemos que durante los últimos años las redes sociales se han puesto bastante de moda entre los jóvenes, llámese Facebook o TikTok, donde también en ocasiones y como recordarás en otros espacios informativos, hemos dado a conocer de este tipo de retos que, bueno, pues en este caso no se encuentra relacionado con la situación, pero que también pueden influir las redes sociales y, bueno, pues sobre todo estar pendiente de nuestros hijos, Ruth, y evitar que se puedan repetir situaciones como esta, Ruth. Así es, Kir, como tú lo mencionas, pues en redes sociales se pueden ver retos que los jóvenes pues hacen entre sí y no ven las graves consecuencias que esto puede llevar. No estamos diciendo que esto sea el caso, pero sí se han presentado casos donde por los retos, bueno, los jóvenes han llegado a perder la vida por riñas, por bullying, hay tanto, nuestros adolescentes y niños están tan expuestos que de verdad es cuando más atención nos merecen. Ahora que está creciendo tanto la tecnología y que ellos la tienen tan a la mano, es cuando más debemos estar alerta de lo que hacen nuestros hijos. Muchísimas gracias, Kir, por tu reporte y vamos a estar pendientes. Buenas tardes, continuamos al pendiente.